Música 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 La petición de la Asamblea Nacional es que se convirtió en el honor de Jean-Jacques Mamba. La manifestación de la gente es pacíficamente, la declaración de la gente es que se convirtió en la policía y 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 se convirtió en la policía. La policía y se convirtió en la policía y se convirtió en la policía y se convirtió en la policía. La policía y se convirtió en la policía y se convirtió en la policía. voy a pedro en depite el y olaza yon focciol bokele oca nga el okola mwamutu mofoya kuluna me ata bakuluna bazos alabar kambo mabeo mano bakangi elobi baki batik yekuna baki va pesimo asando la baki babi misi bonzo cande moto yazo lobe la batu ebele fremana regretteming inakoporte momen bitumba oyo bwbino bozo banda bitumba oyo bwbino bozo banda mofoko kayangote alo to lingiteke ezika paske mboka ezika na kati ya kao me ba lingateke kao ya mboka esi ekei bazongi sayangona muntulu ya batu ya emel se setadilu kwa biloko mbango bazo salane zako me provokasyon mebiso tozali banda ya japira bemba aedika biso bo ngote japira bemba aedika ki biso ke na kati ya mboka ezika mibeko ezali biso toseni toto sa mibeko ya wana tozo senga na bango ke na lo lengo bango bango kende la biso tozo kendela ya gote batika depite na biso maleme saki batiki depite na biso na denge akimi ate na biso na bango moche gopila na kisha sawe abone ol abone ol ¡Suscríbete!